Noticias Caracol. 2.56, se acaban de abrir las compuertas del vertedero en Hidroituango a la espera de que el nivel del agua llegue a la cota necesaria para que comience a regresar al río Cauca. Andrés Noreña está en vivo con lo que está ocurriendo, Andrés. Vanessa, televidentes, hace pocos minutos empezó el protocolo de apertura de las compuertas del vertedero de Hidroituango. Hidroituango, inicialmente se había dicho que se iban a abrir las compuertas número 2 y número 4, pero nos acaban de informar empresas públicas de Medellín que se va a abrir la número 2 que ya está abierta, es esa que ustedes observan, la 3 que es la del lado y la última de acá, la número 4 de izquierda a derecha en sus pantallas. Está a muy pocos centímetros, diríamos desde acá a unos 30 centímetros de alcanzar la cota 401, el embalse de aguas arriba del proyecto hidroeléctrico y para que de esta forma ya empiece a verter el agua por esta estructura hidráulica de empresas públicas de Medellín aquí en el proyecto hidroeléctrico. Es lo último, ya están abiertas las compuertas y se espera entonces que se llegue a la cota 401 para que el río Cauca empiece a retomar su normalidad en cuanto al caos. Información desde Hidroituango, Andrés Noreña, Noticias Caracol.